La vida Que bonita es la vida Y que pena que uno tenga que morirse Para echar los pies pa'l otro lado Que caballero en esta vida Hay que agarrar todo lo que viene Echarlo al saco Y como dijo Manuel Jiménez La vida hay que pasarla Siempre alegre Ay, lole, lola, ay, lole, lola Ay, lole, lola Ay, lole, lola, ay, lole, lola La vida hay que pasarla Siempre alegre La vida hay que pasarla Siempre alegre Oye, que alegre, que alegre La paz soy yo y por doquiera Que voy yo Voy cantando y gozando Sabroso, miren mi guan guanco Que dicen La vida hay que pasarla Que es chévere pa' ya, oye Chévere pa' que Chévere pa' ya, que Te digo yo Siempre alegre Que que lo que te encuentres Échalo al saco No le preguntes a nadie Echa pa'lante Y si es una mami Te digo Y te aconsejo Que te la manques La vida hay que pasarla Siempre alegre La vida hay que pasarla Siempre alegre Y a la muchacha bonita Que viste tú ayer Por allá, oye Te agarro, oye Y te digo Que me agarro Fumando y metiéndome Colora esa hoja Pide la Dolores